La banda nació con una proyección realmente a trascender un poco a las fronteras de acá de Ecuador. La expectativa básicamente se creó en base a lo que nosotros veníamos haciendo ya, de cada uno desde su punto de vista y fusionar toda esa experiencia. Y empezó básicamente como una banda de punk, o sea no fue como que realmente de ahora digamos tan tropical como es de ahora, pero sí se empezaron a buscar matices, se empezaron a buscar a otras personas y fusionando con ritmos caribeños y especialmente la base del reggae y dancehall que son cosas que nos gustan mucho. Pues nosotros empezamos, no había ley de comunicación y nos costó un montón abrirnos ese espacio, ir de radio en radio, de televisora en televisora. La ley de comunicación ayuda a que tu material se difunda más rápido y que llegue a los medios de una forma espontánea y rápida y que hay una ley que te respalde. Es bueno que se promueva que tengan que sonar más bandas ecuatorianas, muchas radios que no hemos tenido la oportunidad de llegar tienen nuestra música, nos escriben, igual hemos visto que hay bastantes descargas, mucha gente le preguntamos de donde se bajaron y dicen ah nos bajamos de la plataforma. Y con las radios del tema de que utilicen esta plataforma porque está en nuestro servicio, de ahí podemos encontrar nuevo material y cosas súper interesantes. Somos un país súper espontáneo de gente buena, de gente amable pero que aún no reconocemos las cosas que tenemos y entre eso es la cultura amplia y diversa que existe.